Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y la empresa de Encerpa suspendió el servicio de agua por unas horas por la llegada de la mancha de crudo a la capital araucana. Operarios de Encerpa pudieron constatar que la mancha no llegó al municipio. La empresa de servicios públicos de Arauca Encerpa suspendió el servicio de agua potable por unas horas como una medida de prevención por la posible llegada de la mancha de crudo al municipio capital. La mancha de crudo desde el día viernes fuimos avisados. Estábamos muy pendientes con Arauquita. Desde el día de ayer, en una hora de la mañana, se nos informó por parte de Arauquita que efectivamente la mancha había cruzado, que ellos habían hecho el tratamiento correspondiente. Y en el día de ayer, domingo, toda la tarde estuvimos muy pendientes con la Armada. Hubo una colaboración por parte de ellos en donde revisábamos constantemente la mancha, pero nunca llegó. Por la posible llegada de crudo de petróleo a Arauca, la empresa de Encerpa emitió un primer comunicado de la suspensión del agua. En un primer comunicado dijimos que íbamos a suspender el agua hasta las 6 de la tarde, pero decimos a última hora que se suspendía a tipo 10 para que en el día de hoy, a primera hora, pues hiciéramos la respectiva verificación. El gerente encargado de Encerpa afirmó que el servicio de agua se restableció desde las 6 de la mañana del día de hoy. Desde las 5 de la mañana nos ubicamos en la bocatoma, no encontramos mancha alguna y a las 6 de la tarde, de manera personal con el ingeniero químico, realizamos una última inspección para verificar y corroborar la situación. Los operarios de Encerpa hicieron la última verificación en las horas de la mañana sobre la posible mancha de crudo. Fuimos incluso hasta más allá de Corocito y pudimos determinar que no, que afortunadamente la alerta o la alarma, podemos decir que ya ha sido superada. Por eso se restableció el servicio de agua a partir de las 6 de la mañana y consideramos que fue una alarma, sin embargo hicimos la respectiva verificación. y corroboración porque nos interesa mucho que no haya habido afectación por parte del sistema de acueducto a los araucanos. La Infantería de Marina de Arauca realizó un recorrido en el río Arauca con los operarios de Encerpa para inspeccionar si llegaría la mancha de crudo a la capital araucana. Sí, efectivamente ayer en las horas de la madrugada recibimos un reporte de parte de las tropas que tenemos aposentadas en el casco urbano del municipio de Arauquita, las cuales reportaron la presencia de unas manchas de al parecer hidrocarburos que venían bajando por el río Arauca. Se activaron las alertas con el Comité Departamental de Gestión de Desastres y se activaron las alarmas para que entre Ecopetrol y la OXI pudieran atender y ubicar unas barreras de contención de esa mancha. La mancha pasó alrededor de las 2 o 3 de la mañana por Arauquita, en la yuca se vieron unas pequeñas manchas alrededor de las 10 y media de la mañana del día de ayer domingo y ayer en la tarde estuvimos haciendo una verificación in situ hasta la isla de Guardulio, pero no se evidenció nada. Esta mañana también fuimos a verificar, pero no hay presencia de ninguna mancha aquí en cercanías a nuestro municipio capital. Las autoridades confirmaron que a la capital de Arauca no llegó la mancha de crudo que venía desde Toledo, norte de Santander, por un deslizamiento que rompió el oleúto Cañolimón Coveñas.